Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús apareció en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu pero Jesús les preguntó ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies Era tal alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer Pero Jesús les preguntó ¿Tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado Él lo tomó y lo comió delante de todos Después les dijo cuando todavía estaba con ustedes yo les decía Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió Así está escrito El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día Y comenzando por Jerusalén en su nombre debía predicarse a todas las naciones La conversión para el perdón de los pecados Queridos hermanos, ustedes son testigos de todo esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos, que hermosa catequesis siempre la de Lucas ¿Sabe? O Paco, usted imagina 24, 35 en adelante hasta el 48 Fíjense que termina esta catequesis de Lucas diciendo Ustedes son testigos de todo esto Primero hay que cerciorarse Primero tenemos que cerciorarnos Y esto es lo que utiliza Lucas para sacarles de la duda Para sacarnos de la duda Lucas utiliza este género literario Esta forma de decirnos que Jesús se aparece Y les dice si tenían algo para comer Tienen ustedes algo para comer Y ahí entonces le dan, dice Algo para comer Pero Jesús les hace la pregunta Y es justamente esta La pregunta retórica para nosotros hoy ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? ¿Por qué nosotros cristianos dudamos tanto Para atraer a Jesús Para atraer el Evangelio de Cristo Para atraer a Dios en nuestra vida? ¿Va? Era la ya duda itere Y ya duda formada No nos convencemos de que Dios está vivo No nos convencemos de que Dios camina con nosotros No nos convencemos que es Dios El que nos acompaña y nos está pidiendo Que tengamos nueva nación, nueva familia Que seamos cristianos auténticos ¿Por qué estas dudas? Quiero que les turba a ustedes Miren mis manos y mis pies Yo soy mismo Tóquenme y vean Un espíritu no tiene carne ni hueso Le mostró la mano De cierta manera Es lo que ellos están viendo Es la admiración Que no podían creer Dice todavía no pueden entrar ¿Cómo puede suceder esto? Y por eso después les dice El comer Tienen algo para comer Esto es simplemente para darnos a entender Que un espíritu Que no es un fantasma Que no es entonces una ilusión Que tienen en su cabeza Sino que es una realidad Para eso utiliza Esta manera del lenguaje San Lucas Tienen algo que comer Y entonces le presentaron Pescado asado Entonces él lo tomó Y lo comió delante de todos Eso quiere decir Que Jesús Verdaderamente es el mismo Después les muestro las manos Soy yo también O sea la identificación Es importante Y después Aquí viene lo esencial Lo que te quiere transmitir El evangelista Lo otro es un lenguaje Simplemente para decir Que es Jesús mismo Resucitado Pero ahora te vuelve a recordar El resucitado te dice Bueno ¿En qué consiste ahora El camino Del cristiano? ¿Qué es lo que ustedes Tienen que hacer? Primero Tienen que recordar Cuando yo estaba Con ustedes Yo les decía Es necesario que se cumpla Todo lo que está escrito En la ley de Moisés Y los profetas Ah ¿Se acuerdan? También en la transfiguración Había sucedido eso Moisés y los profetas Elías ¿Verdad? Es decir Nosotros tenemos que acordarnos Queridos hermanos Que para hacer un camino De salvación Un camino del bien Necesitamos vivir De acuerdo A lo que Dios Nos pide En sus leyes Las piedras Moisés Los diez mandamientos Quiere decir que Eso no pasó a desuso Eso continúa Yo no vine a olir nada O sea Pene mandó a Paitiana A Beiguana Queridos hermanos Ahí están los diez mandamientos Amarás a Dios De todas las cosas No tomarás su santo Nombre en vano Santificarás las fiestas Honrarás padre y madre No robarás No adulterarás No desearás las cosas De tu profeta Y así Los diez mandamientos Queridos hermanos Nos está hablando Y nos está diciendo A nosotros Que tenemos que caminar Y que tenemos que hacer Nosotros El camino del retorno Hacia Dios Pene la Pente de Manduana Pese a la Pente de Manduana Eso mismo Por eso dice Lo que está escrito En la ley de Moisés Lo que está escrito Donde también En los profetas Y en los salmos Entonces Les abrió ¿Qué cosa Les abrió? La inteligencia Para que pudieran Comprender las escrituras Queridos hermanos Sufrir y resucitar Que el Señor Que el Señor está vivo Que el Señor camina Con nosotros Que así sea Que así sea La inteligencia